El dragón que está en sus espaldas, está enorme. Quiero contarles que estas son piezas que vienen del Museo de Historia Natural de Nueva York, pero ya están aquí en México, en el Museo del Papalote. Y es fascinante porque toda esta exposición va en relación a las criaturas míticas, a dragones, a unicornios, a sirenas. Y es de verdad impresionante. Vean los centáculos del Kraken que tenemos alrededor de nosotros. Los centáculos tienen que venir, ¿verdad?, a vivir la sensación de la explicación científica de los seres mitológicos, de la cultura y la traducción. Claro que sí los invitamos. Genial. ¿Qué días pueden venir? ¿De lunes a viernes a partir de las 9? A las 6 de la tarde. Ok. ¿Y los sábados y domingos? Sábados y domingos, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Está impactante. Venga, lo que quiero señalar es un verdadero tentáculo. Este es un tentáculo de un calamar gigante. Y el asunto es que muchos de nuestros antepasados interpretaban a los seres y a los animales que veían pues como si fueran monstruos y como si fueran atacados. Pero realmente pues ellos cohabitaban con nosotros el planeta Tierra. Y de eso se trata esta exposición. Que conozcamos que hay detrás de las hienas, detrás de los grandes halcones, detrás del yeti, detrás de los dragones. Vengan al museo del niño. Vale muchísimo la pena. Muchísimas cosas. Adiós. 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 Adiós.